hola hola este es un video tutorial sobre que os voy a enseñar a como descargar el alien shutter bueno primeramente vamos a este link que este link también se lo dejo en la descripción del video una vez yendo a este link nos aparecerá esta página bajemos la página y encontraremos este link traemos click y nos mandará otra página que cargará, nos dice espere 10 segundos esperemos después nos aparecerá continuar aquí le damos click nos llevará a otra página que nos dice continuar pues bueno aquí acá le daremos click en aquí, acá no renden nada le daremos click en esta parte ahora nos llegará a otro y acá le daremos download acá le daremos download y también nos mandará a otra página donde ahí ya podríamos descargarlo pero antes nos tendríamos que poner un código que nos manda a un costado de de un espacio para descargarlo para descargarlo en este caso en este caso a mi me tocó este código y tengo que copiar aquí en este caso a mi me tocó este código y tengo que copiar aquí donde está no700 el diretor lo turning le damos esto es el zweiten que es el código fabián bifabian le pondremos ese en el código y aceptamos bueno acá ya solito automáticamente se descomprime nos mandamos a este abrimos este archivo y acá ya tenemos nuestro aline shutter bueno para que esto este icono nos aparezca en nuestro escritorio le daremos acá clic derecho y dice enviar y le daremos donde dice escritorio crear acceso directo una vez hecho clic nos aparecerá esto de ahí para jugar tenemos lo abrimos el juego y ya comenzaremos a jugar bueno este es el juego de aline shutter está grabando el juego de ahí se nos empieza a jugar ya no esto es todo no olviden comentar suscríbanse bueno hasta pronto me salgo del juego porque esto ya fue todo y no bueno hasta el próximo vídeo adiós chao y si quieren mi messenger por el gran pues aquí se los dejo este es mi messenger mi señor es esto luisito dice el punto 3 bueno esto fue todo hasta la próxima adiós 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 adiós